Estadísticas del Ministerio de Salud, hay unos 185 mil nicaragüenses con discapacidad debidamente diagnosticados, por lo que es importante que toda persona con discapacidad conozca en qué consiste el plan de emergencia familiar y ponerlo en práctica ante algún fenómeno natural que se pueda presentar, sobre todo en épocas de invierno. Se debe desarrollar y que se ha venido dando a las personas con discapacidad, intruyendo en identificar las zonas de riego y así mismo asegurar, evitar a través de que no se presenten consecuencias ante el desastre. Dentro del interior de su casa tiene que estar establecido lo que es una ruta de evacuación, identificar una zona de seguridad y la persona con discapacidad tiene que estar durmiendo en una área segura donde tenga que evitar cualquier circunstancia que le genere un obstáculo dentro de la casa. Ahora, la persona con discapacidad en esto de la lluvia, tenemos que orientarla también que no salga en el momento que está lloviendo, porque sabemos que hay corrientes que son muy fuertes y que no identificamos porque la lluvia está muy alta, los manjoles tienden a levantarse las tapas y puede correr el riego la persona con discapacidad, tanto motora o física. Dijo que a nivel de las comunidades se están capacitando sobre dicho plan familiar. Se ha venido desarrollando a nivel de las comunidades, de los municipios, de los departamentos, lo que es la promoción y capacitación de lo que es el manual o la guía familiar, que es el plan familiar, donde lo que tienes que ir es retomar, retomar las actualizaciones y siempre estar preparado, porque el manualito o el plan familiar es sencillo, cuando hablamos de un plan familiar tiene que ir en la inclusión las personas con discapacidad, tanto ciega o físico como toro, a hacer el mapeo donde tiene que estar la ruta de evacuación y la zona de seguridad para poder evitar que haya pérdida de vida humana y estar activo, estar en la alerta, donde dentro de las alertas también estar siempre creando unas condiciones de emergencia. Esa alarma que le llamamos el sistema de alerta temprana, que son alarmas que tienen que haber señalización visual para las personas sordas, para las personas ciegas son alarmas sonoras y para las personas con discapacidad física motora, los adultos mayores, mujeres embarazadas, pues sabemos que son alarmas sonoras y visuales. Noticias 12, Darlen Tellez.